Bienvenidos a otra lección, este va a ser un video corto otra vez Estaba preparando una lección sobre Hobb Y aquí estaba leyendo Hobb 3 Que empieza a hablar de, después de que le mataron toda su familia y todo su ganado Que él estaba de luto y empezó a decir que ojalá él nunca hubiera nacido Pero me empecé a dar cuenta que como Hobb era, eso lo voy a mencionar en el video si Dios quiere en el futuro sobre Hobb Hobb era una persona muy sabia al nivel del rey Salomón Sabía de matemáticas, de ciencia física Al nivel de lo que sería en tiempos recientes como Einstein o Telsa Era una persona muy inteligente, sabía que el mundo era redondo Sabía cuanto medía el mundo con esa actitud Y sabía la creación Y el libro de Hobb, y Hobb existió 400 años antes del éxodo Entonces Hobb en realidad fue el primer libro de la Biblia antes del libro de Génesis Aunque el libro de Génesis no se escribió hasta el éxodo La sabiduría de la creación ya existía Por eso mucha gente dice que En la área de Sumaria, allá en Irak Se han encontrado historias de la creación Pero eso no quiere decir que la Biblia sea una copia La creación, la historia o la realidad es una realidad No es un mito, es un hecho La creación es un hecho que se conocía entre todas las razas No nada más los israelitas Pero Hobb es el primero entre los israelitas Que menciona la creación Y como ya hice Ya varios videos de los dinosaurios Ya parezco discorrereado Pero se me olvidó O no me di cuenta más bien Mencionar que Aquí en Hobb 3 también menciona Los dinosaurios Porque lo que pasa es que Después de que se le murió su familia Y su ganado y perdió todo Él empezó a decir para que nací Y la manera en que lo dice Como es tan sabio Un mago, era un mago La manera en que lo dice Es que Menciona toda la creación Fíjense lo que dice aquí Empieza a hablar de para que se crearon el sol La luna y las estrellas Y luego después Como ya saben en los videos Ese fue el cuarto día El quinto día fueron los dinosaurios El sexto día fueron los seres humanos Y él menciona esta secuencia aquí Miren Ocupe aquella noche la oscuridad No sea contada entre los días del año Si la noche está totalmente oscura Quiere decir que no hay ni luna Ni estrellas ni nada Y si no se puede contar los días del año No hay sol Porque el año se cuenta con el sol Y que dice después Ni venga en el número de los meses Si no se puede contar los meses No hay luna Que dice después O que fuera aquella noche solitaria Que no Viniera canción alguna en ella Si la noche está solitaria No hay estrellas En otras palabras Que no exista ni el sol Ni la luna Ni las estrellas O sea que no Que no Se hubiera creado El cuarto día de la creación ¿Y qué sigue del cuarto? El quinto día Y el quinto día ¿Qué se creó? Los dinosaurios Y aquí lo que dice Lo que dice después Maldigan Los que maldicen el día Los que se aprestan Para despertar a Leviatán Como ya saben En los videos de los dinosaurios Leviatán Es el dinosaurio Que se encontraba Entre los mares Y los ríos ¿Y por qué dice Que los que? No sé si Después hago un video Sobre Génesis Más completo Pero Génesis dice Que los que crearon el mundo Donde dice Dios No dice Dios plural No dice Dios singular Dice Dios plural La creación fue Por el Mesías Y los ángeles Con el poder que Dios Que Dios les dio Por eso Los que O sea Los que crearon a Leviatán Que no lo creen Que no Que no crean Que no se crea en la luna En el sol En las estrellas Ni tampoco Que se crea en Leviatán Porque después de Leviatán Sigue el ser humano Que es este Aquí en manera En otra Es otra manera de decir Que no se crea el ser humano Que no tenga esperanza Ni que mide Ni que vea los párpados De la mañana O sea Que no exista el ser humano Y después empieza a decir Por qué No quiero que exista Todo eso Porque no quiere existir Él Estaba tan triste Que no quería existir Era una manera Poética De decir Que no quería existir Pero como era tan sabio Incluyó Otro resumen De la creación Y menciona Los dinosaurios Y como les digo O no se si lo mencionaron Antes Este joves De la tribu de Isaacar Que sería La tribu De la que Son los mexicanos Y lo que se me Lo que se me hace curioso Es que Lo que él dice Está en una canción Mexicana Que yo la incluí En un video Hace más de 8 años Cuando hice el video De la tribu de Isaacar Al final del video Dice precisamente Lo que dice Job 3 Más o menos Dice ¿Para qué me echaste El mundo Dios eterno? ¿Para qué Si iba a ser Un desgraciado? Eso es lo que dice Job 3 Qué casualidad Para que vean Que él tenía El espíritu De un mexicano Y esa canción La puse aquí De pura casualidad La puse aquí Hace más de 8 años Al fin de este video Aquí Para que Me echaste al mundo Dios eterno Para que Si había de ser Un desgraciado Un desgraciado ¿Qué? Un desgraciado